1. Hablábamos en un spot anteriores de Sudáfrica. Bueno, le voy a contar algo que no está en ningún diario. No le fue bien al presidente de la nación en Sudáfrica. Si él sacó la foto con Xi Jinping, el líder de China, si él sacó la foto con el líder de Rusia, Vladimir Putin, también con el líder de Brasil, con el líder de Sudáfrica. No hubo buena reunión con los chinos, no hubo buena reunión con los rusos, no hubo buena reunión con los brasileros. Los chinos y los rusos por obras que prometió el gobierno realizar, que prometió el gobierno que se iban a hacer y que ahora por falta de presupuestos no la quiere realizar. ¿Qué dijo el presidente? Bueno, vean si la financian ustedes. Los rusos ni los chinos son tontos. Con Brasil, por el apuro que le imprime a Argentina el acuerdo por la Unión Europea. Antes Argentina decía todo que no, ahora dice todo que sí. Brasil en el medio dice no. Con lo cual genera una crisis importante. Claro, hay recesión en Brasil, Brasil no nos sirve para recuperar la economía. Al gobierno argentino no le conviene seguir sosteniéndolo a Temer. Y Temer, sin sostén político argentino, corre el riesgo de que Washington comience a pensar en picarle el boleto.